¿Cómo entiendo la historia del arte universal? Un recorrido sobre cómo entiendo la historia del arte universal. Entonces, yo les preparé este cuadro. A nosotros nos interesa especialmente el siglo XIX. Vamos a explicar por qué. El siglo XIX, que es el siglo del gran espacio público, del espacio cívico, de la civilidad. ¿No es cierto? Entonces, estos son los periodos de la historia del arte universal. Nos podemos remontar a la prehistoria, o a Egipto, a Mesopotamia, pero que no me entran en la diapositiva. Pero ustedes van a poder ver que hay periodos que yo he puesto aquí abajo, siguiendo el esquema de Wolfling. Y luego hubo un crítico de la literatura que se llamó Abrams, que se menciona como una intercalación entre periodos que predomina un lenguaje naturalista, basado en la observación de la naturaleza, frente a periodos donde predomina lo imaginativo, lo simbólico, lo expresivo. ¿No es cierto? Este es un esquema totalmente obsoleto y superado por la historia del arte, pero es el que usamos nosotros. Porque cuando analicen ustedes un monumento, ustedes van a ver que les va a costar identificar si la influencia que tiene un determinado monumento, como por ejemplo la Fuente de las Nereidas, si tiene que ver con el barroco, o con el romanticismo, o con la Grecia helenística. O cuando analicen un monumento, como puede ser tantos monumentos que hay de Correa Morales, no vamos a saber si la obra de Correa Morales tiene que ver con el neoclasicismo, o el renacimiento, o la Grecia clásica. Esto es porque hay una afinidad entre estos periodos. ¿No es cierto? Esto ya ustedes lo conocen perfectamente, habiendo estudiado Historia del Arte Universal. Pero en este esquema básico que tenemos, después hay periodos de transición. Por supuesto que hay periodos transicionales entre una época y otra. Entre la Edad Media y el Renacimiento está el arte gótico, que tiende al naturalismo. Entre la Antigüedad Clásica y la Edad Media está el periodo paleocristiano, que toma elementos de la tradición clásica, pero con una carga simbólica, religiosa. Pero bueno, este esquemita nos va a ser útil, que es el que mostré en esta lámina. Por supuesto que está superado por la historia del arte contemporánea, pero a nosotros nos sirve para poder tener un andamiaje básico, un esqueleto, para después poder discutir otras cosas. Lo que más nos interesa es hacer zoom, por supuesto, en el siglo XIX, porque después de la Revolución Francesa las ciudades se van a configurar como el gran espacio cívico del ciudadano, de las modernas repúblicas, y es donde las repúblicas van a empezar a erigir su propia, ¿cómo les puedo decir?, religión. Digamos, lo que antes eran monumentos religiosos van a ser monumentos que conmemoren episodios de las luchas cívicas de una república o de un país en general. Entonces prolifera el monumento público. Bueno, neoclasicismo, romanticismo, el gran momento del monumento público, y después, bueno, las reacciones, las discusiones que vienen a partir de Rodin, ¿no?, donde se empieza a poner en cuestión lo que es el academicismo tanto neoclásico como propio del romanticismo. Entonces esto es lo que vamos a ver. Fundamentalmente nos vamos a concentrar en este periodo, pero hemos dicho que vamos a hacer un repaso general, ¿no es cierto?, a pedido del público, por convenio con ustedes, sobre los periodos previos. Gracias.